que no tengo el gusto de conocer personalmente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en las elecciones catalanas de hace apenas 10-11 días. Todos los titulares coincidían al reafirmar que el nacionalismo había reforzado su mayoría en el Parlamento. Pero está claro que eso fue gracias a la elevadísima abstención que se produjo, ¿no? Sí, sí, es evidente. Lo que pasa es que, claro, son unas elecciones excepcionales por dos tipos de motivos. En primer lugar, por la pandemia y por la situación de excepcionalidad en las calles de Cataluña. Es decir, hay que repetir que las elecciones se han celebrado el 14 de febrero, fundamentalmente porque le convenía o creía que le convenía al señor Illa y a pesar de las brutales restricciones sanitarias impuestas por la Generalidad, con lo cual podemos decir que el efecto Illa en Cataluña, aparte del electoral, se traducirá en enfermos, ingresados, personas en UCI y muertes. Ese es el efecto Illa nuevamente. Pero sí, la abstención ha sido significativa y, desde luego, hay muchas causas que la explican. Me interesa más, y supongo que a ti también, Javier, el análisis en el lado, por decirlo de alguna manera, constitucionalista, pero vamos, también es verdad que la abstención en la parte, digamos, independentista se explica claramente por el espectáculo lamentable, rastrero y miserable que están ofreciendo, en nombre de la patria catalana, por supuesto, los candidatos de estos partidos. Es decir, se ha presentado una mujer no solo radical, sino imputada en procedimientos penales y sospechosa de corrupción. Se ha presentado un señor, en fin, que no se ha presentado un señor, pero ha sido apoyada otra candidata por un señor que está en la cárcel por el mayor delito que se puede cometer en un régimen de libertades, que es un golpe de Estado, en fin, un panorama malaventable y algo, algunos, muchos de los votantes independentistas sentirán repulsión a los que son repugnantes, ¿no? Así es, nos interesa más el lado constitucionalista. A ver, Asís, pregunta de política ficción. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido a votar los dos millones y medio que se quedaron en casa? Claro, no lo sé porque habrían ido a votar en casa si no se hubiera producido lo que voy a comentar y con seguridad habéis comentado en alguna ocasión. Es decir, los que se han abstenido, los constitucionalistas que se han abstenido y quiero juntar esto, los que se han abstenido o los que han votado a Vox lo han hecho por sentimientos parecidos. Quiero citar y hacer mío, Javier, si me permites, un estupendo artículo que fue publicado antes de ayer en el catalán.es, el medio que dirige nuestro querido Sergio Fidalgo, un artículo llamado Con miedo sin esperanza, firmado por Ignacia de Pano y que describe una situación real. Es decir, el elector constitucionalista en Cataluña se siente literalmente arrollado. Entonces, lleva 40 años en los cuales no solo ha sufrido represión, no solo le ha perjudicado el sencillo hecho de decir lo que pensaba o de sentirse lo que era, que es ser español, sino que ha sido decepcionado y traicionado una y otra vez por los suyos. A veces, por supuesto, por el PSC, que es una tradición constante al voto constitucionalista, por el Partido Popular que ha llegado incluso a entregar la cabeza de su mayor líder, Alejo Vidal Cuadras, en aras del voto en el gobierno central. Y la última decepción, y estas son solo unas cuantas, ha sido el abandono, el literal abandono, que han sufrido los constitucionalistas por parte de Ciudadanos que capitalizó el voto de la esperanza, digamos, hace tres años. Entonces, esa abstención, primero, ¿a dónde habría ido? Bueno, pues a cualquiera de los partidos constitucionalistas, si no se hubiera sentido ese elector traicionado. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo no puedo reprochar en absoluto al que se ha abstenido el que lo haya hecho, porque no puedo reprochar la falta de esperanza a quien ha sido una y otra vez entregado como precio por un puñado de votos. Así que, bueno, es decir, si ese votante decepcionado si hubiera acudido a las urnas, ¿a quién habría votado? Bueno, pues habría votado sin ningún entusiasmo al Partido Popular, seguramente, o a Ciudadanos, y también una parte de ese voto habría ido a Vox. Y, en segundo lugar, el voto a Vox, y esto es en lo que cito ese artículo estupendo de Ignacia Depano en el catalán.es, ese voto a Vox es un voto que no es del todo homologable al resto de España. ¿Por qué? Porque el votante catalán constitucionalista vota por lo básico. ¿Y qué es lo básico? Pues lo básico es la defensa de la libertad individual y la defensa de la nación española, ¿no? De esa nación española con la que quieren acabar por el golpe de Estado que comenzó en Barcelona y está instalado en la Moncloa. Entonces, ese votante de Vox, muchos de esos votantes de Vox son de derechas, otros muchos no lo son, pero han votado, es decir, han votado a los que defienden la nación y la libertad, ¿no? Efectivamente, excelente artículo de Ignacia Depano en el catalán que usted menciona, que viene a decir que cuando no hay pan no se puede pensar en otra cosa. Y como usted bien dice, en Cataluña no hay libertad. De poco valen las campañas y los programas electorales cuando están sufriendo ese rodillo nacionalista excluyente que discrimina a los que no son separatistas como ellos. Y, lógicamente, hay un enorme desencanto. Hace cuatro años se vio la luz, pero no sirvió para nada. Y se han deshinchado esas expectativas. Sí, sí. Pero, y además, no quiero... Bueno, veo que has leído el artículo, es que es precioso, la verdad. Pero no solo Vox es un voto, digamos, emotivo. No, no, no. Es un voto útil, aunque pueda parecer lo contrario. Es un voto útil no solo en el votante de derecha, sino en el votante de izquierdas que quiere conservar la nación. Es decir, el voto de Vox por parte de quien no se siente representado ideológicamente por Vox es un voto útil en el sentido de que saben, o por lo menos creen saber, y yo espero que sea cierto, que los representantes de Vox van a defender esas cuestiones básicas que tú conoces bien, no solo la nación española, sino la libertad de los ciudadanos en Cataluña de vivir como quieran, de hablar el idioma que quieran, de que no se utilicen el dinero y sus impuestos para atacar a su libertad individual y a su nación. Sin lugar a dudas, es un voto útil. El próximo lunes, aquí en Los Intocables, tendremos ocasión de comentarlo por el propio Ignacio Garriga, el cabeza de lista de Vox en Cataluña, al frente de sus 11 diputados en el Parlamento, y le preguntaremos exactamente para qué va a servir esa presencia. Y estoy convencido de que una de las cosas que nos va a decir es para que se escuche otra voz diferente en el Parlamento de Cataluña, algo muy necesario. Claro, pero fíjate que, bueno, fíjate, es un voto útil, he dicho por qué es un voto útil, y hemos comentado por qué es un voto útil, porque es para lo que va a servir, pero también para lo que no va a servir. Es decir, el votante de Ciudadanos, ya aunque confíe o aprecie al señor Carrizosa, tiene la sensación de que claramente puede ser nuevamente abandonado o vendido en Madrid por parte de Ciudadanos. El votante de Alejandro Fernández, por cierto, excelente candidato, y yo sigo diciendo que es un excelente candidato, y es más, creo que ha sacado el Partido Popular tres diputados, gracias a Alejandro Fernández. Sin embargo, el votante del Partido Popular tiene la duda, si no la seguridad, de que su voto, de que su defensa, de que la defensa de sus derechos por parte de Alejandro Fernández no se va a ver correspondida por el Partido Nacional, por el Partido Popular, sino que, muy al contrario, van a venderles por un plato de lentejas o por un puñado de votos o por una institución en Madrid, en lo que llaman Madrid. Entonces, a todo eso se suma la certeza, que el tiempo dirá si es real, pero que es la certeza de que Vox no tiene esa hipoteca y no va a vender a los votantes, no solo les van a defender en Cataluña, sino que no van a ser vendidos en Madrid. Esa es la certeza que tienen. Es decir, una certeza positiva, nos van a defender, saben que Alejandro Fernández también les va a defender, pero a eso se añade una certeza negativa. No vamos a ser vendidos por Vox porque su partido en Madrid no va a negociar la defensa de los catalanes, no la va a negociar a cambio de más poder o de un plato de lentejas en el gobierno central. Bueno, esperemos que algún día, más pronto que tarde, los catalanes puedan volver a respirar esa libertad que les ha sido hurtada por ese rodillo nacionalista que lleva ya 40 años discriminando a los que no piensan como ellos. Don Asís Timermans, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo a todos y a los oyentes y un placer. Un saludo, muy buenas noches. Señor Bermejo, hace cuatro años su partido Ciudadanos generó esas gracias...